Hola y bienvenidos a un nuevo video de encuentros. Esta vez es el turno de Saiyuu. En este video les explicaré cómo conseguir todos los logros y finales disponibles para completar técnica yuhu, el arte de crecer, sin relleno y sin perder el tiempo. Este encuentro tiene seis finales, los cuales podemos ver en el mapa de decisiones que les muestro en pantalla. A lo largo del video los iré desbloqueando de arriba hacia abajo. Tengamos en cuenta que no es necesario empezar de cero para conseguir otro final, solo seleccionemos el punto previo a la bifurcación y hagamos clic en seguir jugando. Si están buscando un final en particular, échenle un vistazo a las etiquetas de tiempo. Bien, empecemos. Una vez activada la misión, nos teletransportamos a la ciudad de Inazuma, corremos hacia el marcador y buscamos a Saiyuu en los alrededores. Eventualmente la encontraremos dentro de un barril. Después de conversar con ella, tendremos que ir al punto de teletransporte al este de la isla Makane. Al llegar, corremos hacia el sureste para hablar con Kano Nana. La primera decisión importante que tomaremos será, gracias, eso me ayudaría mucho. Al terminar la conversación, iremos al bosque Shinju. Aquí, encontraremos a Saiyuu, hablemos con ella y asegurémonos de elegir, solo te importa crecer, ¿cierto? Luego, seleccionemos, para crecer no es suficiente con solo dormir. Vayamos ahora al punto de teletransporte al noroeste de la ciudad de Inazuma. Al llegar, giremos hacia el noroeste. Volvemos en esta dirección hasta alcanzar el marcador de misión. Aquí, nos encontraremos con Saiyuu una vez más. Ahora escojamos, ¿aún quiere seguir? Así desbloquearemos el ogro, un poco tarde para Saiyuu. Y el primer final, todo con moderación. Para conseguir el segundo final, tendremos que seleccionar plan de recarga y hacer clic en seguir jugando. Volvamos al restaurante y cuando lleguemos a este punto, seleccionamos, comer así podría afectar a tu salud. Podemos pensar en otras opciones. Vamos al punto de teletransporte al este de la isla Makane. Corremos hacia el noreste hasta llegar a la orilla. Aquí, tendremos que eliminar a un grupo de ladrones de tesoros. Ahora vayamos al punto de teletransporte del gran santuario Narukami. Corremos y volamos en dirección al sureste. Escalamos para alcanzar el marcador. Después de una breve conversación con Saiyuu, desbloquearemos el segundo final. ¿Cómo surcar el cielo? Bien, para conseguir el tercer final, vayamos al mapa de decisiones. Seleccionamos Ríndete y hacemos clic en seguir jugando. Vamos al punto de teletransporte del bosque Shinju. Hablamos con Saiyuu y al llegar a esta decisión, elegimos, solo te importa crecer, ¿cierto? Más adelante seleccionamos lo que detiene tu crecimiento. No es la cantidad de sueño, sino la calidad. Ahora tendremos que correr hacia el este. Sigamos el marcador y pelearemos con algunos enemigos en el camino. Luego ayudaremos a Saiyuu a recuperar algunas herramientas ninja. Vayamos ahora al gran santuario Narukami. Tendremos que llegar hasta el árbol de cerezo sagrado sin ser detectados. Si desean, pueden seguir la ruta que les muestro en pantalla. De esta manera desbloquearemos el tercer final. Saiyuu no trabaja hoy. Bien, para obtener el cuarto final, seleccionemos Ríndete y hagamos clic en seguir jugando. Tendremos que ir nuevamente al bosque Shinju. Hablamos con Saiyuu y esta vez elegimos, veo que estás cansada, pero no puedes desatender tus responsabilidades. Luego tendremos que superar un circuito de obstáculos. Para conseguir el logro secreto debemos hacerlo antes de llegar a la marca de 30 segundos. Guíense por las luces amarillas y tengan cuidado de chocar contra las orbes flotantes. Al llegar a la meta recibiremos el logro secreto, velocidad, yo soy veloz. Vayamos ahora a la hacienda Kamisato. Al llegar, corramos hacia el sureste, en dirección a la orilla. Aquí pelearemos contra Slimes. Hagámonos cargo de ellos y luego vayamos al bosque Shinju. Hablemos con Saiyuu y desbloquearemos el cuarto final, junto a los árboles. Bien, ahora seleccionemos una visita de los ocelos y hacemos clic en seguir jugando. Vamos al punto de teletransporte al este de la isla Makane. Hablemos con Kano Nana y en esta ocasión seleccionemos. Mientras tanto, yo investigaré por mi cuenta para estar seguros. Volvamos al punto de teletransporte anterior. Ahora corramos hacia el noroeste, hasta alcanzar el marcador de misión. Aquí encontraremos a Ogawa. Hablemos con él y asegurémonos de escoger. Dinos la verdad, no más mentiras. Vayamos al punto de teletransporte al sur de la aldea Konda. Al llegar, corramos hacia el oeste, en dirección a la orilla. Aquí encontraremos un grupo de samuráis que tendremos que eliminar. Así desbloquearemos el quinto final, el mejor descanso. Ahora seleccionemos dos pueden jugar el mismo juego y hagamos clic en seguir jugando. Nuevamente vamos al punto de teletransporte al este de la isla Makane. Hablemos con Ogawa y esta vez elegimos. Guárdalo para la comisión Yashiro. Seguro que les encantará escuchar tu historia. Ahora nos teletransportamos a la hacienda Kamisato. Entremos y hablemos con Ayaka. Luego conversemos un momento con Sayu. ¿Se han seguido mi guía al pie de la letra? En este punto desbloquearemos el ogro que hiciera ser tan alta. Y el sexto final, los problemas de la pequeña Sayu. Listo, vayamos a la pestaña de encuentros para obtener las recompensas. No se olviden de reclamar las 15 protogemas de la pestaña de logros. De esta manera hemos llegado al final del video. Si les ha gustado mi explicación, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Si son nuevos en el canal, consiguieren suscribirse y activar la campanita. Así recibirán las mejores guías de Genshin Impact lo antes posible. Gracias por todo el cariño, nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.